Buenos días, nuevamente sé que lo han dicho Esther y Sara, pero buenos días, bienvenido a la Iglesia Unida de Vigo. Recuerdo cómo hace algún tiempo, Al y yo habíamos decidido ir a las termas. El plan era muy simple, iba a ser llegar a las termas, disfrutar de las termas y volver a casa. Nunca pensamos que la parte más complicada del plan iba a ser justamente la primera, llegar a las termas. Ya que sucedió que a medida que nos aproximamos el GPS se le ocurrió recomendarme el desviarme por otra carretera. Yo como no tengo la minoría de ubicación, pues me fui en Google, dije bueno, él sabrá. Automáticamente nos desviamos y dimos conexión a una carretera que tenía un montón de baches y nada de asfalto. Esto me preocupó un poco, pero dije bueno, capaz que igual encontrar un atajo, llegaré antes y estaba pensando en cómo presumir al llegar a Vigo del atajo que yo sin ayuda de nadie había encontrado. Eso dije para calmarme a mí mismo. Lo que pasó fue que a medida que avanzábamos por esta carretera, se fue convirtiendo más en un camino. Y lo que llamó mi mente y mi preocupación fue que dejé ver coches. No vi ni un solo coche. En su lugar vi un montón de gente haciendo ciclismo y corriendo, haciendo jogging y running muy cerca de mi coche, en una carretera muy pequeñita. Y esto me empezó a preocupar. Yo los veía con cara de loco de ¿qué hace esta gente tan cerca del coche? Los voy a atropellar. Pero para mi sorpresa ellos me miraban de la misma forma. Ellos me miraban, ¿qué hace este tío conduciendo este coche cerca de nosotros? Y esta situación me generó una especie de angustia vital y me agobie mucho. Así que paré el coche. Dije, paro aquí porque no sé qué está pasando. Así que un ciclista se para y toca mi ventana. Y me hace una pequeña pero simple pregunta. Oye, ¿dónde crees que estás? Yo rápidamente le expliqué mi situación. Mira, vengo de Vigo, y abrense las termas, el GPS. Y él me explica claramente mi situación. Básicamente el GPS estaba mal. Y resulta que el lugar en el que yo creía que estaba no era una carretera, era un camino peatonal. Es decir, que había metido mi coche en un camino peatonal. Era Nobel. Pero hasta el momento no había tenido ninguna multa. Y dije, menuda multa me va a tocar. Dije, mi tía me va a matar. Así que entré en crisis y no sabía qué hacer. Pero el ciclista me ayudó a reincorporarme y volver a la carretera. Y fuimos a las termas. Esta anécdota deja dos lecciones para mí muy claras. La primera es que muchas veces la parte más complicada de los planes es justamente la primera, llegar a los lugares. Y la segunda es que sin duda, sin duda es importante que nos hagamos las preguntas correctas para evitar perdernos en el camino de nuestra vida. Quiero, al igual que aquel hombre, con esa pregunta que cambió radicalmente mi situación, decirte que Dios tiene para ti una pregunta. Una pregunta que se respira desde los mismos orígenes de la Biblia. En Génesis, la primera pregunta de Dios que se respira a lo largo de toda la Biblia. Y la pregunta es simple. ¿Dónde estás? Así es de simple. ¿Dónde estás? Esta mañana juntos vamos a ver dos formas de pensar, de actuar, incluso de cómo dirigir nuestras vidas. Vamos a ver algunos indicadores para que te preguntes dónde estás. Ya que es muy fácil pensar que el camino que escogimos para dirigir nuestras vidas es el concreto, es el adecuado, el correcto. Pero qué triste y qué peligroso es llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta que nos hemos equivocado. Y aún peor, darnos cuenta que es muy tarde. Déjame decirte esta mañana que ahora mismo no es demasiado tarde. El texto que trataremos es un texto muy amplio, así que omitiré la lectura de grandes porciones. Se encuentra en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, de izquierda a derecha. Este libro retoma la historia del pueblo de Israel viviendo en el imperio de Egipto, el imperio más impresionante de aquella época. Resulta que los israelitas, algo extraño pasaba con ellos, estaban creciendo como la espuma, eran cada vez más. Y esto asombraba a los egipcios. Ellos decían, este pueblo crece muy rápido, peligrosamente rápido. Algún día serán tantos, es más, serán demasiados y se van a rebelar contra nosotros, nos van a conquistar, nos van a destruir. Así que la alternativa, la solución fue, y si los convertimos en esclavos y si los subyugamos, pues les pareció la idea más correcta. Así que esta situación de esclavitud se mantuvo a lo largo de unos 400 años. Durante esos 400 años Israel estuvo clamando por libertad y por escapar de esa tiranía. Dice la Biblia que Dios escuchó esa circunstancia, que Dios emprendió un plan, un plan para liberarlos, un éxodo. Pero como suele hacer Dios, suele escoger una persona por medio de la cual llevar a cabo sus planes. La persona escogida para esta situación, para este plan, se llamaba Moisés. Repite después de mí, Moisés. Es el nombre que escucharemos. Este viejito tiene algo interesante que contarnos hoy. Es interesante porque, pese a ser israelita, tiene algo interesante y es que fue criado básicamente como uno de los hijos del faraón, con todos los privilegios y riquezas que esto contrae. Algo más extraño pasa y es que tuvo un altercado con un egipcio en donde terminó matándolo. Así que si escapar prófugo de la justicia al desierto durante 40 años. Pero Dios tiene un encuentro con Moisés en este desierto. Un encuentro especial, un encuentro que marca su vida, en el cual lo reenvía a Egipto para liberar el pueblo, para ser parte de ese gran proyecto. Dice la Biblia que después de una gran serie de plagas y un despliegue de milagros, Dios a través de Moisés libera al pueblo. Hace un gran éxodo, libera más o menos 600 mil hombres. Que si tenemos en cuenta niños y mujeres, estamos hablando de entre dos y tres millones de personas. Ya después de haber sucedido ese éxodo, ese evento tan importante, cierto día Dios invita a Moisés para subir a la montaña y tienen un tiempo especial. Dios quería revelarle algo a Moisés. Dice la Biblia que Moisés estuvo con Dios 40 días. Pero algo extraño pasa, algo sorprendente y es que el pueblo se cansa y pasa lo siguiente. Al ver los israelitas, gracias. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos que pudo haberle pasado. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los pendientes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los pendientes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. Quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo, Israel aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar en frente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Jehová, dicen otras versiones. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solamente han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me había dado cuenta Moisés que ese es un pueblo terco, pero tú Moisés, tú no te metas, no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti, de ti va a ser una gran nación. Pero acto seguido vemos como Moisés reacciona rápidamente y dice lo siguiente, Señor acuérdate de tus siervos, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros antepasados. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda la tierra como herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle el mal a su pueblo, y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. En estos últimos versículos encontramos el primer indicador que vamos a tratar hoy y es nuestras prioridades. Ya que en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultad, en momentos donde todo no es claro, es cuando salen a la luz o a colación nuestras verdaderas prioridades, aquello que es importante para nosotros, ya que hacemos uso de esas prioridades para actuar en medias circunstancias. Por una parte tenemos al pueblo de la impaciencia de no saber qué estaba pasando, acudir al líder en cargo, que era Aarón. Y le dicen, mira, danos un ídolo, danos algún reemplazo, algo que nos diga qué hacer. Dicen, tomen aquello que tengan de más valor, que fue el oro. Y con esto edificaron un becerro y le pusieron con nombre Jehová, como ya leímos antes. La conversación que tiene el pueblo con Aarón se parece mucho a la que tendría el jefe de una empresa con el encargado de recursos humanos. Me imagino la situación. Viene el jefe y le dice al de recursos humanos, Pepe, quiero que me abras un proceso de selección para este puesto, para este cargo. Y el recurso humanos, Pepe, le dice sí, 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 lo que tú digas, pero cuéntame, ¿qué nombre tienes pensado? ¿Tienes algún perfil pensado? ¿Algún hombre de la empresa capacitado? ¿Un hombre que se te venga a la mente? Y el jefe responde, a mí me es indiferente, me es igual, quiero alguien que cumpla con una lista de tareas, una lista de obligaciones, un checklist. Me es indiferente quien esté en ese puesto y en ese cargo. Ya que al pueblo de Israel le pasaba exactamente lo mismo, le da absolutamente igual qué ídolo fuese, la identidad de ese ídolo. Solamente querían a alguien que diese el pego, a alguien que cumpla con una lista de tareas. Es que pensándolo bien, ¿por qué tenía que ser un becerro? Porque una rana, una oveja, un león, un ave, no sé, algo más majestuoso, pero un becerro. Es que solamente buscaban algo que diese el pego, les daba igual. Buscaban una especie de estatua que cumpliese un lugar en una vitrina llena de trofeos. Vemos que el pueblo no valora la palabra de Dios, estaban ya quebrantando los primeros mandamientos, haciendo imágenes y adorándolas. Estaban despreciando el carácter de Dios de la Biblia. Pero en Moisés vemos algo muy distinto, una escala de valores completamente opuesta, muy diferente. Ya que Moisés también está en una situación de crisis, de conflicto y también hace uso de aquello que era más importante para él. La palabra. Ante la situación de caos, de destrucción, de confusión, él le dice a Dios, Señor espera, acuérdate, es que tú dijiste, tú prometiste, que tú harías esto. Le recuerda lo que Dios había dicho en el pasado. Y esto puede parecer poco relevante, pero dice dos cosas muy, pero muy importantes. Ya que para Moisés, lo que Dios dice es muy importante. Lo que nos lleva al segundo lugar, y es que Moisés creía y confiaba en que Dios iba a ser fiel con su palabra. Qué extraño. Eso quiere decir que Moisés entendía que el Dios de la Biblia es un Dios fiel, un Dios que es coherente, un Dios que cumplía su palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que Moisés conocía y daba importancia al carácter de Dios. Esta por definición es la actitud antagonista a la actitud del pueblo. Ahora tú te estás pensando, dije bueno, es un tema más de que Moisés era más espiritual, más religioso que el pueblo, pero no tiene nada que ver. El pueblo por definición es muy religioso. Le pide a Aarón, mira, darnos algo, cualquier cosa. Queremos algo que adorar. Es súper religioso, pero si no me crees, basta con ver la respuesta que Aarón le da a Moisés cuando Moisés viene a pedirle que le rinda cuentas por el caos que había permitido. Aarón dice lo siguiente, yo les contesté que todo el que tuviese joyas de oro se desprendiese de ellas. Ellos me dieron el oro, yo le eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Y esta por definición es la peor excusa, pero la peor de las malas. Ya que tiene el escala de darle connotaciones como de casualidad, de azar, podrían decirse espirituales. Dice, yo eché el oro y lo que salió fue lo que el Señor quiso. Y muchas veces somos así, qué triste. Es que el asunto aquí no es un asunto de falta de religiosidad o falta de espiritualidad, es un asunto de falta de prioridades. Y la falta de prioridades suele tener una máscara muy, pero muy espiritual. Si Dios viese hoy tus prioridades, ¿dónde estarías? ¿En qué parte de la historia te sentirías identificado? ¿Estarías con Dios en la montaña, disfrutando lo que quiere decirte, lo que quiere revelarte? ¿O estarías con el pueblo edificando becerros? Repito, eso no es un asunto de ser más o menos espiritual, es un asunto de falta de prioridades, es un asunto de falta de prioridades. Porque no se trata de ser o menos espiritual, porque puede ser alguien espiritual, pero estar muy espiritualmente confundido. Ahora tú dices, o te preguntas, bueno, verás Julián, yo es que no edifico becerros, ya me gustaría tener tanto oro, normal. Yo no conozco a nadie que lo haga de forma literal. Sin embargo, en tu corazón, en tu vida, sabes que hay algo que estás haciendo. Estás buscando llenar en tu corazón un vacío con cualquier cosa, con algo que simplemente cumpla la labor de lo más importante, algo en lo que inviertes tu tiempo y tus tesoros. Y al final del día, al final, estás haciendo exactamente lo mismo. O tal vez estás con Moisés en la montaña y dices, bueno, valores la palabra de Dios y su carácter es importante para ti. ¡Qué increíble! Las consecuencias del lugar en el que te sientas identificado, en el que estés, van a ser importantes, ya que puedes estar desaprovechando tus recursos. ¿A qué me refiero? No sé si sabes, pero durante esos 40 días, Dios estaba arreglando a Moisés los planos del tabernáculo y su mobiliario y accesorios. Esta edificación, toda esta información era parte de algo muy importante, el símbolo de que Dios quería estar en el medio del pueblo, quería tener una relación clara con el pueblo, quería formar parte de un vínculo especial. Dios quería ser parte de esa relación. Para la edificación del tabernáculo y todo lo que iba en torno a ello, iban a ser requeridos muchos materiales y uno de esos, adivina cuál era, el oro. Oro que estaba siendo implementado para edificar becerros, oro que estaba siendo destruido, oro que iba a ser desperdiciado. Así que, en lugar de disfrutar de una relación a la cual Dios los invitaba, estaban invirtiendo en algo que se iba a desperdiciar, tristemente. Poco tiempo después, Moisés vuelve a la montaña y le dice lo siguiente al Señor. ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Y esto es muy simple. Es interesante porque Moisés no estaba envuelto en el caos, él no tenía la culpa de nada. Ante la situación de destrucción, a Moisés en principio no le afectaba. Sin embargo, vemos una especie de preocupación, una carga profunda en su declaración. Se parece mucho a lo que escribe Pablo, un escritor de la Biblia, un discípulo de Jesús, en el siguiente texto. Dice así. Cristo me es testigo de que digo la verdad. Mi conciencia bajo la guía del Espíritu Santo me asegura que no miento. Me agobia la tristeza y un profundo dolor me tortura sin cesar el corazón. Con gusto aceptaría convertirme en un objeto de maldición separado incluso de Cristo si eso contribuye al bien de mis hermanos de raza. Y si aquí vemos el segundo indicador que vamos a mencionar y es nuestras relaciones, el valor de nuestras relaciones. Ya que Moisés y Pablo, como vimos, amaba, amaba profundamente su pueblo, amaba a los israelitas, pero no podía concebir que su pueblo pereciese, que todo su pueblo pereciese. Amaba a los perdidos, pero sabía que si su pueblo se alejaba de Dios estaban acabados. Sin embargo, el pueblo era muy diferente. En lugar de estar intercediendo, estaban simplemente centrados en sus propios apetitos, en su propia vida. No pensaron en las consecuencias que esto iba a traer para el resto del pueblo, ya que debido a esos actos, mucha gente iba a morir. Ahora, si Dios viese rápidamente tus relaciones, como las valoras, si viese tu vida en esta área, ¿dónde estarías? ¿En qué parte de la historia te sentirías identificado? ¿Estarías en la montaña intercediendo, buscando cuidar y bendecir aquello que Dios ama a ese pueblo, a esas personas? ¿O estarías con el pueblo, sencillamente viviendo para tus besos egoístas, para tus apetitos? Es muy interesante cómo Moisés entendía y valoraba el carácter de Dios. Porque al entender su carácter, le llevó a apreciar y entender cómo Dios valoraba a las personas. Ahora, esta conversación no ha acabado, ya que Dios cierra la conversación de la siguiente forma. Le dice lo siguiente a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, anda, vete a este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, vuestros antepasados, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y les alojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, hebeos, jebuceos, todos los pueblos vecinos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Y dijo, yo no los acompañaré, porque si ustedes son un pueblo terco, ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. A continuación, Moisés baja y explica al pueblo la situación en la que se habían metido, cómo iba a acabar la situación. Y Moisés podría haber acabado esa historia, este capítulo, de la siguiente forma. Pueblo, equipo, amigos, hermanos, nos hemos equivocado. Pero no pasa nada. Mañana nos vamos de viaje, hacer brusas maletas, guardar las tiendas, porque vamos a la tierra prometida. Podría haber dicho eso, pero no nos lo dijo. Hizo algo muy extraño. Fue al campamento, tomó una tienda, salió del campamento y la montó fuera en el desierto, aunque ya estaba en el desierto. Y le puso un nombre extraño, tienda del encuentro o tienda de reunión. Y por si fuese poco, solía con cierta habitualidad ir a esa tienda solo para pasar tiempo ahí. Ahora es interesante por qué Moisés hacía esto. ¿Por qué solía visitar esa tienda? ¿Por qué la coloca afuera? Creemos que Dios quería cultivar algo. ¿Pero qué? Detengamos un momento. ¿Por qué él haría eso? Creo que la razón por la cual Moisés estaba haciendo ese acto de sacar a esa tienda, creo que la razón es la misma por la cual durante el día de mi aniversario, el día para celebrar cuánto llevo de bodas, no puedo invitar a Iván y a Juno y a mis amigos para hacernos un churrasquito, para ver un partido de fútbol en mi casa, mientras mi mujer me mira en la esquina de una habitación. Creo que los casados espero que lo pillen. Y es que creo que Moisés, Moisés quería hacer algo especial, Moisés quería pasar, dedicar de alguna forma, buscaba honrar el tiempo que pasaba con Dios y lo hacía de dos formas muy, pero muy claras. La primera es que Moisés quería ser intencional. Nadie sale por accidente del campamento, nadie lo sabe y por casualidad llega a la tienda en encuentro. Para encontrarte ahí tenías que proponértelo, tenías que ser profunda y claramente intencional y Moisés lo estaba haciendo. En segundo lugar, creo que Moisés quería evitar las distracciones, era un pueblo caótico y justamente después de esto era más caótico, así que Moisés tenía que apartarse de ese pueblo y colocarlo aparte, que eliminar todo aquello que le pudiese distraer. Y es que cada vez es más fácil distraernos, vivimos en una época bombardeada de flashes, de información, de estímulos y mantener la concentración es toda una hazaña, es un superpoder. Podemos estar aquí sentados, hay gente con la que puedo mantener contacto visual, pero creo que muchos, tanto su corazón como su mente ya están muy lejos de aquí. Hay gente que me dice, Julián, yo es que creo que igual Dios no habla, porque ¿sabes? Mientras le pregunto a Dios que me muestre su voluntad, que me diga algo a mí, no sé por qué mientras compro criptos, veo Netflix y escribo en Twitter, no me habla. Igual es que creo que Dios no habla. O igual es que estás rodeado de estímulos, de información que te distrae, de cosas que no solamente son lo más importante en ese momento y te distraen de entender la delicada pero relevante voz de Dios para tu vida y en ese momento. Creo que Moisés hacía exactamente lo mismo, eliminar el ruido para irse justamente eso, al desierto. Algo extraño pasa con los judíos, cuando ellos ven la palabra desierto, midvar, ellos ven la raíz de esa palabra, midvar, que significa hablar. ¿Eso qué quiere decir? Ellos crean que el desierto no solamente era un lugar desolado y desprovisto de vida, sino que también era un lugar, era un momento donde podían escuchar la voz de Dios. Es interesante como en la Biblia muchas veces Dios habla en desiertos, no quiere decir que solamente habla en desiertos, pero lo que dice es que cuando nos privamos de distracciones, de cosas que nos pueden distraer, es mucho más fácil escuchar la voz de Dios y Moisés lo tenía claro, va a ser intencional porque aquí, aquí voy a escuchar a Dios, no me voy a distraer, voy a ser intencional porque esto es importante. Lo que Moisés cultivaba era una intimidad con Dios. Tenemos algunos pasajes que nos permiten tener una ventana para ver qué tipo de intimidad tenía con Dios. Dice lo siguiente, en cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. No solamente iba Moisés en una tienda de campaña, Dios iba a esa tienda y ambos iban a hablar. Y continúa, dice así, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Esto quiere decir que Moisés y Dios hablaban cara a cara, no significa que Moisés viese su rostro, significaba que eran profundamente honestos el uno con el otro, no había caretas, no había máscaras, Moisés era honesto con Dios y Dios era honesto con Moisés. Hay un paréntesis interesante, dice así, después de eso Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Vemos al futuro líder de Israel, viendo al actual líder dedicar y colocar como una máxima prioridad, pasar tiempo con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que las antiguas y actuales generaciones van a marcar un precedente para las futuras. Cierro paréntesis. Continuamos. Moisés le pide algo a Dios y Dios responde de la siguiente forma, está bien, haré lo que pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Está más que claro, era el encuentro entre dos buenos, íntimos y honestos amigos y Dios le había colocado un título impresionante, ser amigo de Dios. Vemos que Moisés cultivaba una íntima amistad con Dios, a diferencia del pueblo, un pueblo que lo que hacía era perderse más y más. Creo que es la razón por la cual en esta tienda iba a tener lugar una de las mayores conversaciones que ha existido a lo largo de la historia entre un hombre y Dios. Moisés le dijo lo siguiente al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor, pero si realmente es así, dime qué quieres que haga, así saber que cuento de verdad con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo y Dios responde de la siguiente forma. Moisés, yo mismo estaré contigo y te daré descanso, pero Moisés responde también. O vas con todos nosotros, conmigo y con el pueblo o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con todos nosotros, cómo vamos a saber que tu pueblo y yo, que contamos con tu favor, en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra. Y Dios responde, está bien, haré lo que pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Como antes leímos. Y es que aquí pasa algo vital, hay algo simple, un pequeño matiz, pero que lo cambia radicalmente todo. Hay algo que Moisés entendía en las palabras de Dios, es que pensadlo bien, Dios iba a mantener la promesa, el pueblo iba a ser libre e iba a poder disfrutar de la tierra prometida. No solamente eso, sino que no tenían que preocuparse de cómo llegar a la tierra prometida. Dios iba a proveer de un ángel que los guiaría, llegarían ahí. Por si fuese poco iban a tener victoria, no se iban a tener que preocupar por los pueblos vecinos, porque Dios iba a tomar el cargo de eso. Así que estaba claro, podían llegar a la tierra prometida. Y es interesante porque esto era justamente lo único que el pueblo quería. Fijaros bien en cómo el pueblo hacía la petición a Aarón. Dice así, tienes que hacernos dioses que marchen frente a nosotros. Igual no lo pillamos, pero hay otra versión que lo deja muy claro. Haznos dioses que nos guíen. Y es que lo que el pueblo quería, lo que el pueblo quería era una brújula, un mapa. Era lo único que querían y era justamente lo que iban a tener. Es interesante como muchas veces nosotros somos iguales. No nos acercamos a Dios, sino solamente por los beneficios que encontramos cerca de Él. Creo que sin duda todos nos acercamos en primera instancia a Dios, en base a una necesidad no satisfecha. Puede ser la soledad, la búsqueda de la verdad, un vacío existencial. Muchas razones, creo que todos lo hacemos. Muchas veces vemos a Dios con una especie de caja donde hay muchas cosas interesantes, donde tomamos aquello que realmente nos interesa y lo demás nos da muy igual. Pero Moisés, Moisés era diferente. Moisés veía en Dios algo mucho más especial, veía mucho más. En palabras de Agustín Hipona encontramos algo que lo capta bien. Dice así, nos has hecho para ti Señor y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En la Biblia encontramos algo parecido. Dice así, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, jamás habré de caer. Es decir, que el tesoro no son los beneficios que encontramos cerca de Dios. Él es el tesoro en sí y tener una relación con Él. Escúchame bien, si pretendes vivir una vida religiosa dependiendo solamente de los beneficios de estar cerca de Él, solamente puedes acabar en dos circunstancias, en crisis y en frustración. Porque Dios jamás ha prometido que todo va a salir como tú quieres que salga y que jamás vas a enfrentar dificultades. Sin embargo, como Juan Marcos hizo mencionantes acerca de Samuel, Dios sí que tiene una promesa clara. Y es que le ha prometido que va a estar con aquellos que confíen con Él hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Lo ha prometido. Entonces, si Dios es nuestro tesoro, si Él es lo más importante, entonces lo tenemos todo. Dije antes que todos nos acercamos a Dios inicialmente en base a sus bendiciones o en base a los beneficios que encontramos cerca de Él. Pero algo tiene que pasar eventualmente, algo tiene que cambiar, que le conozcamos. Porque cuando conocemos a Jesús, algo cambia. Y esto que nos impactó a Dios, es esto que nos llamó la atención, a la luz de quién es Jesús, no es nada. No es nada. Un ejemplo es que si buscas paz y seguridad, y como lo buscas esto, buscas a Dios para en consecuencia tenerlo, creo que no lo estás pillando. ¿Qué diferente es buscar a Dios? En consecuencia, no porque lo busques, es tener paz y seguridad. Él deja de ser un mero medio para convertirse en un fin, porque Él es nuestro tesoro. Es solamente en ese entendimiento de que Él es lo más importante, de que Él es el tesoro. ¿Qué textos como el siguiente afloran como tesoros? Dice así, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vías, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no peruscan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en Ti, Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aunque nada vaya como yo quiera que vaya, aunque nada sea un día soleado, aún así, Tú eres lo más importante. Y es que Moisés no quería una brújula, odiaba el tema de la brújula. Para él llegar a este lugar, a esta tierra prometida, sin Dios, era una victoria vacía. No podía entender, no podía contemplar ningún plan, en el que no estuviese la presencia de Dios. Pablo, el escritor que antes mencionamos, lo deja también muy claro, dice así, es más, todo lo considero pérdida, por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él, lo he perdido todo, y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Porque para Moisés, para este viejito, lo más importante, su mayor necesidad es Dios, es el tercer indicador, la necesidad. ¿Cuál es su mayor necesidad? Ahora tú me dices, bueno, Julián, verás, yo es que vengo obligado. Yo es que no, soy creyente, soy ateo, soy agnóstico, estoy experimentando, pero no me estás hablando a mí. ¿No? Da igual de qué cosmovisión vienes, estás aquí. Así que déjame decirte algo, creo que algo está pasando en tu vida. Creo que no estás aquí por casualidad. Déjame decirte algo. Creo que algunos de vosotros trabajáis mucho, trabajáis duro, de verdad. Y tenéis todo lo que necesitáis, pero necesitáis más. Qué extraño. Tenéis suficiente, pero sentís que no es suficiente. Que estés aquí no es casualidad. Déjame decirte que creo que estás buscando a Dios. Escúchame bien. Él trae el tú que tú nunca has conocido. Él es el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Él es el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, le estás buscando. En tus anhelos, Él es a quien buscas. En tu sueño ansiado, en la necesidad de ser visto, en las maravillas que arrebatan el aliento. Ayer fuimos a un paseo de senderismo y podíamos ver cómo Dios nos quitaba nuestro aliento. En tu afán de encontrar una etiqueta adecuada para ti. En la necesidad de ser escuchado, en la necesidad de ser amado. Cuando clamas por más, es un hombre el que clamas. Igual no entiendes a qué me refiero, así que dé un ejemplo. Un ejemplo muy simple. No sé cuántos me conocéis aquí, pero mi color favorito es el azul. Y escogí como mi carrera vocacional la ingeniería. Y mientras meditaba en ese texto, me pregunté ¿cuándo empezó a gustarme la ingeniería y el color azul? Y recordé cuando era pequeña, mi mamá un día llegó con dos mochilas, una negra y una azul. Y dijo, el azul es para Julián, porque es su color favorito. Y lo sorprendente de esto es que era mentira. No era un color que me llamase la atención. Pero la sensación que tuve de sentirme conocido, me gustó tanto, que le dije, mami, era pequeño. Es verdad, mi color favorito es el azul. Y si hoy en día me preguntases, ¿cuál es mi color favorito? Diría, es el azul, porque es el mejor color. Y lo es. Irás, qué chorrada, ¿qué quieres decirnos? Que esas necesidades internas no solamente marcaron cosas sin importancia como mi color favorito, sino que marcaron algo como mi camino profesional. Con la ingeniería pasó algo parecido. Vine de clase con las notas, nunca fui un estudiante brillante, fui promedio, ni victoria, ni guerra. Pero por alguna razón mi mamá se centró las mates. Y recuerdo cómo miro mis notas, se acercó y me abrazó y me dijo, eso es mi matemático. Y la sensación fue tan agradable de sentirme valorado, que al acabar el abrazo dije, mami, cuando sea grande, era pequeño, quiero ser matemático. Esto de alguna forma se transforma en una carrera de ingeniería, pero vemos la conexión. Esta necesidad de sentirme valorado, sentirme conocido, esos deseos, esos anhelos, siempre estuvieron latentes a lo largo de toda mi vida. Siempre busqué con qué llenarlos, hasta que algo pasó, que conocí a Jesús. Es interesante, al conocerlo, al verlo a través de la Biblia, pude por fin tener todo aquello que realmente quería. O eso pensaba. Porque al conocerlo, descubrí que hay cosas que también necesitaba, que no me daba cuenta, necesitaba mucho más. Buscaba propósito y amor incondicional. Qué increíble fue que a través de la Biblia, en conocer a Jesús, me di cuenta que esto lo encontraba en Él. Y esa situación de conocer más, encontrarlo en Jesús, fue repitiéndose durante una temporada, hasta que algo hizo clic. Me di cuenta que todo esto que quería necesitar, ni en la globalidad, la individualidad, era tan grande como lo era Jesús en sí mismo. Me di cuenta que, que tú eres lo que necesito. Solamente tú me puedes satisfacer. Yo creo que Moisés pensaba exactamente lo mismo, porque nada, nada lo iba a satisfacer, nada que no incluyese la presencia de Dios en su vida. Es impresionante, no le iba a satisfacer nada, absolutamente nada. Nada, nada lo iba a llenar. Ahora, eso es interesante. Si Dios, si Dios viese tus necesidades, ¿cuál es tu máxima necesidad? ¿Dónde estarías? ¿Dónde te sentirías identificado con esta historia? ¿Estarías en la tienda, disfrutando la intimidad a la que Él te invita? ¿A esa amistad, a esa profundidad de conversación cara a cara? ¿O estarías edificando becerros, viendo a Dios como si fuese una casa de chinos, donde vas y compras lo que te interesa, a un módico precio y también a una baja calidad? ¿Qué harías? Puedes estar construyendo becerros, becerros que te harán sentirte más vacío después de haber acabado que cuando empezaste. ¿O puedes acompañar a Moisés a tener un encuentro en la tienda del encuentro? Esta conversación no ha acabado y algo extraño pasa. Y es que a Moisés se le ocurre acabar la conversación con la siguiente frase, una frase que no hay anestesia en el mundo para soportarla. Moisés se pone firme, se acerca a Dios y le dice, Señor, quiero pedirte algo más, quiero decirte algo, por favor, déjame, Señor, por favor, déjame ver tu gloria. Pero, ¿qué está pidiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo? Lo que está pidiendo es ver su esencia, su carácter, quien de verdad él es, es, quiere ver mucho más de Dios. Tal parece que gozar de una buena relación, de gozar con el favor de Dios, para Moisés no es suficiente. Quiere más. Esto puede sonar desagradecimiento, incluso irreverencia, pero creo que es algo distinto. Creo que es una especie de una santa, una santa insatisfacción. Ahora, no quiere decir que lo que tuviese con Dios no era bueno, no, es increíble, pero Moisés quería más. Fijaros por qué, hemos leído que Moisés pasaba mucho tiempo con Dios, ha tenido mucho tiempo de calidad con Dios y algo ha pasado. Es que Moisés, Moisés sabe que hay mucho más por conocer de Dios, mucho más por disfrutar de Dios y no quiere esperar a que se lo ofrezcan porque lo necesita, porque sabe que es una realidad que puede disfrutar más allá. No espera a que se lo ofrezcan, quiere conocerlo, aunque ya sí que lo han invitado. Moisés, este anhelo de Moisés lo hemos reflejado en el siguiente salmo. Dice así, como siervo quebrama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. No tenemos tiempo para explicar la profundidad de este versículo, pero podemos ver que Moisés quiere más de Dios, se siente identificado con este texto, le dice déjame por favor, déjame ver tu gloria, quiero saber un poco más de ti, quiero conocerte un poco más, porque tú Dios, tú eres mi máximo anhelo, el último identificador, tú eres mi máximo anhelo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste esto a Dios? No cuando cantaste la canción quiero enamorarme más de ti, sino cuando de verdad le dijiste a Dios Señor, tengo una sed, una sed que me está calando dentro y necesito que tú hagas algo al respecto, porque solamente tú puedes hacerme, porque tú puedes ofrecer mucho más. ¿Cuándo fue la última vez? Ante eso encontramos la respuesta de Dios. Wow. Wow Moisés. Vemos como Dios dice a Moisés, Moisés vale, vas a conocer más de mí, vas a ver más de mí, no vas a ver mi rostro, porque si lo vieses morirías, pero hagamos lo siguiente, ponte en esta roca, yo voy a taparte y apenas pase, quitaré mi mano y verás mi espalda y así fue, Moisés fue a la roca, Dios lo tapó, pasó Dios y al pasar quitó la mano y Moisés vio la espalda de Dios y apenas la vio, no pudo hacer nada sino postrarse y adorar. Puede decirse que es el momento de la historia en el que nadie había tenido tanta intimidad con Dios como la tuvo Moisés, pero claro, ¿qué es la espalda de Dios? ¿De qué me estás hablando Julián? La espalda, dice la Biblia, que es donde Dios coloca nuestros pecados, ¿qué son los pecados? Nuestra rebeldía voluntaria, aquella a que todos hemos escogido vivir, no sé si yo lo dije antes, pero todos, todos hemos escogido hacer becerros, durante toda nuestra vida hemos escogido de forma voluntaria ir en contra de la voluntad de Dios y eso tiene consecuencias, pero no solamente dice eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos que es en la persona de Jesús donde Dios coloca sus pecados, es en Jesús, es interesante, eso quiere decir que en Jesús no solamente encontramos perdón o como dice la Biblia, la salvación, la forma de escapar de esa encrucijada, de las consecuencias de escoger vivir edificando becerros, sino que en Jesús encontramos el grado de intimidad que Moisés estaba buscando tener con Dios la espalda de Dios es figura de Jesús quiero que entiendas que en Jesús lo tenemos todo realmente todo todo lo que necesitamos el máximo grado de intimidad está a través de Jesús solamente puede ser a través de Jesús está en el lugar de conocer más de Él esa especie de santa insatisfacción la clave es tener una relación con Jesús y eso lo posibilita todo puede parecer que la relación que Moisés tuvo con Dios es solamente para algunos aquellos motivados que se esfuerzan que practican que piden más pero es el tipo de relación que Dios quiere tener hoy contigo a través de Jesús si Dios viese tu corazón si Él viese tu vida ¿dónde estarías? ¿en qué parte de la historia te sientes identificado? ¿estarás construyendo becerros viviendo para anhelos vacíos anhelos que sabes que no puedes satisfacer? ¿o estarías en la roca viendo más a Dios buscando más de Él buscando conocer a Jesús? tal vez te encuentras en el pueblo pero tal vez estás cansado de desperdiciar tu vida estás cansado de buscar necesidades incompletas cansado de sentirte vacío pero ¿quieres ir a la roca? escúchame bien hoy puede ser el día que conozcas a Jesús Jesús ha llevado sobre sí mismo la carga las consecuencias de nuestra rebeldía Él ha muerto en la cruz ya resucitado y se extiende con una mano para ti hoy puede cambiar eso hoy puede descansar de esa búsqueda de esa sed que no logras saciar entablar esa amistad con Dios descansar de tu búsqueda si quieres hacer eso no te voy a pedir que te pongas de pie sino que tengas una conversación con Dios le llamamos a orar esas palabras no son mágicas tienen que ser el destino una firme convicción en tu corazón y son las siguientes Señor Jesús Jesús ¿sabes? reconozco que me he equivocado reconozco que no he hecho las cosas bien que he escogido mi vida solamente edificar becerros y me siento vacío yo quiero aceptar el perdón que encuentro en ti la oportunidad de conocerte de ser saciado de vivir con propósito y digo que tú eres mi Señor y mi Salvador mi Señor porque a partir de ahora tú vas a ser mi máxima prioridad tú vas a ser la relación más importante en mi vida tú vas a ser mi máxima necesidad y tú vas a ser mi anhelo mi Señor y Salvador amén amén significa así es porque así es al acabar quiero pedirte que si has hecho esas palabras por favor acércate a los pastores a Juan Marcos a Sole porque que más contentos que saber que has tomado esa decisión y tienes preguntas por favor también acércate a ellos ahora tal vez ya conoces a Jesús pero algo que está pasando te sientes dividido a veces estás en el pueblo y a veces no que está pasando posiblemente la rutina las dificultades la pandemia ha hecho mella en algo en tu vida y te sientes seco te sientes desconsolado desprovisto de fuerzas que está pasando y es que posiblemente te has olvidado de pasar intimidad con Dios posiblemente te has acostumbrado a no hacer nada creo que es tiempo de que al igual que Moisés busques salir de tu zona de confort escapar de ese campamento caótico eliminar los sonidos molestos las influencias molestas sabes que hay gente hay influencias que tienes que eliminar hay hábitos que tienes que cambiar hay decisiones que tienes que tomar eliminar ruidos que están ensordeciendo que no te dejan escuchar la voluntad de Dios es momento de ser intencional y escapar al campamento escapar a la tienda que encuentro para poder hablar con Dios para disfrutar de la intimidad que necesitas tener con Él y dejar de vivir seco es momento de encontrarte con Él antes hablamos de que más allá de la ventana hay algo más hay un mundo más allá de tu zona de confort está Dios en la tienda de encuentro preguntándote ¿dónde estás? ven a mí ¿qué estás haciendo? y te voy a invitar a que no solamente cantes la canción que íbamos a cantar sino que tomes una decisión porque si al acabar esto no tomas una decisión te has perdido de todo no te invito a que tomes una decisión mañana sino ahora mismo para hacer algo al respecto hoy dice Señor yo quiero conocerte yo quiero disfrutar más de Ti yo quiero vivir buscando más de Ti ayúdame Señor gracias